No, no, mi esposa está para el supermercado, está bien. ¡Betty! ¡Adelante! ¡Ay, saludo! ¿Qué dice esa vecina larga? Buenas noches. ¿Cómo está, vecino? Estamos bien mejor ahora que le veo a usted. Bueno, vecino, qué pena, pero es que... No, no, no tenga pena. En este país cuando uno no tiene pena, eso es terrible. Eso es terrible. No, no se apeles, no se apeles, por favor. Vecino y su esposa, es que tengo un detalle, vecino. Ella está ahora mismo para el supermercado, que no hace falta leche y está comprando leche. Me imagino, o sea, no, así. Sí, sí, sí. Vecino, es que su esposa y yo tendemos en el mismo tendedero y resulta que... Es que me falta un interior. Les faltan unos panties. Unos panties, vecino, qué vergüenza. Y yo me imagino, esos panties suyos, ¿eh? ¿Qué talles es usted, más o menos? No quiere saber, vecino. No va a saber si usted ya los recogió sin querer. Es que, mira, mis panties... ¿Cómo son los panties? Ajá, son así negritos, con encajes... ¿Mucha tela o poca tela? No, poca, poca. Déjeme ver, porque yo conozco todos los panties. La mujer mía... Ay, por favor. Yo se los he visto todos. Déjeme ver, quédese. Bueno, vecino. Quédese. Mire, mire, a ver, porque estos son los únicos extraños que yo veo ahí. Esos son los únicos que yo he visto ahí. Mire, a ver. Esos son los que yo no conozco. Sí, 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 yo creo que son estos de aquí. Déjeme ver. Sí, sí, esos son suyos, sí, sí. Sí, sí, son suyos. Ah, es aquí que se miren. Sí, sí. ¿Y acá está bonito? Sí. ¿Le quitaste los panties? Es mi propia casa. ¿Qué maldita panties de repente es esta? Vecina, no, no. ¿Qué, qué, qué? Vale ahí, Robo Amarillo. No, 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 no. Vale ahí, Robo Amarillo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar, pues. Vecina, disculpe. Disculpe qué, engañame, engañame con esa grandota. Perdone, vecina. Tú me dijiste que te gustaban las mujeres chiquitas. Tú estás tomando la pastilla por la mañana. Loca del diablazo. Te vas con ella. Vete, vete. Vaya atrás. Te vas junto con ella. Tú te vas a hacer una pregunta, tío. ¿Quién eres tú? La dueña de esta casa. Te equivocaste, coño. Tú me vas a respetar a mí. Tú me vas a poner a mí a pasar vergüenza adelante de los vecinos. Que te vayas, te dije. Vete detrás de ella. Vete. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Tú crees que tú eres la última jugacola que hay? Vamos a una vaina. Vamos a una vaina. Coja donde su mamá. Y se acabó esta vaina. ¿Y ya? Esta es mi casa. Esta es mi casa, mi amor. ¿Y cómo es que ustedes ya tienen casa? Tú pegaste a blog aquí. Tú compraste a blog aquí. Claro. ¿Y quieren que trapeatelo de aquí? Mira, yo no voy a decir, tío. Tenemos 10 años juntos. Vamos a una cosa. Voy a dividir esta vaina. Voy a dividir esta vaina. Divídela. Divídela. No sé qué. No, pero este es mi lado. Este. La cosa que tú me decidís. ¿Cuál es el lado? ¿De quién? Coja el que usted le dé la gana. A mí me da lo mismo. ¿Qué es cansada? Cansado estoy yo. Aldito infiel. Desde que te desiste a gestirte, me azaraste la vida. Me azaraste. Aldito infiel. No sé para qué. ¿Para qué es que son infieles y no dan para una? ¿Cuántos muebles hay de ese lado? Tiene uno. Tengo uno. ¿Dónde está mi vaina? Ya. Aquí. No tenemos nada que hablar. Mire. Dejeme ver. Esto está como torcido. Ahí. Ahí está. Ahí está. Se su lado y este es el mío. Usted vive ahí y yo vivo aquí. No tenemos nada que hablar. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás, mami? Disculpa que no te hubiese llamado. Tú sabes que yo, cuando uno es soltero, ¿qué tú vas a hacer en la noche? Para que venga a la casa y te tome un cafecito. Que tengo un vino que no lo he destapado ahí para que nos bebamos la mitad. Y que Dios reparta suerte. Que el alcohol hable con nosotros. O que después cuando uno se mete su alcohol, el alcohol es que habla. Uno hace cosas. Ay. O cuando usted tenga tiempo, usted me tira para que venga por aquí. Hola, papi. Ay, mucho tiempo sin saber de ti. Sí, lo que pasa es que en mi casa hay como un inepto y... Pero, ya, sí. ¿Puedes venir a mi casa? Dale, mi amor. Ah, porque ya tú lo tenías dando conmigo. Ah, porque ya, no, porque ya tú... ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo está la barda? ¿Cómo está? No, 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 no. ¡Pero, amor! No andes en casa ajena. ¿Cómo le va? ¿Perdón? ¿Cómo te va? Sí, no andes en casa ajena. ¿Cómo te va? Cuánto tiempo, hermanito, que te vas sin verte. A mí mismo. ¿Cómo te está yendo? Ay, muy bien. Mira, estoy yendo a Ignacio ahora. Me pusieron una inyección de testosterona y esto que se me ha hinchado. ¿Tú sabes que la testosterona es la que ayuda a uno? Está lloviendo allá afuera. Te doy desesperado. ¿Por qué? ¿De una vez? Como que se mojó, como que se mojó, como la falda. ¿Tú crees? Se mojó la falda. Déjame tenderla. ¡Vamos, muchacha, el diablo! ¡Vamos, muchacha! A mí se me están mojando los pantalones últimamente. Ay, sí. Pero mira, si tú quieres... ¡Vamos, muchacha! Ay, sí, vamos, muchacha. ¡Ve, ve, ve, ve acá! ¡Ve acá! ¿Para qué cama el diablo tú? Tú has comprado cama. Tú has comprado cama. ¿La colcha? La colcha, ¿eh? Te quiere, te quiere administrar con él ahora mismo. Sí. O sea que tú lo tenías estando conmigo. Ay, vamos, papá. Hágalo con el mueble, sí. Hágalo con el mueble. Sí. ¡Wey! ¡Wey! ¡Párese, coche! Yo lo compré yo, párese. Dale, quiere la tabla, qué bueno, ¿eh? Estás ajena, ¿eh? Y esos muebles que los compré yo con mi dinero. Pero si usted no tiene dinero, ella tiene derecho. Cállate, cabrita, mía, tú cállate. Cállate. Está ahí como el piso, porque él no compró cerámica. ¡Saroso! Si lo tiras ahí, voy a llamar a la policía. Si lo tiras ahí, voy a llamar a 911. Mi madre, que la ambulancia va a tener que recogerlo. ¡No, hey! Mira, mira, aunque tú estés en tu casa, respétame, por favor. Respétame. Mire, amigo, le voy a decir una cosa. La vida es buena. Yo siendo usted, cuido su vida. Oye, ¿usted tiene hijos? No. ¿No tiene? En el baño. Ah, pues tú no tienes nada que perder. Entonces, a ti matarte, a ti mataba un perro lo mismo. Sí. ¿Hablamos después, mejor? Sí, sí, hablan después, sí. ¿Te vas? Ya, yo soy peligroso. No, hombre. Ay, pero... No sufre de eso. Te van a matar un día en una puerta. Te van a matar un día en una puerta, tío. Tú vas a morir a manos de un hombre serio. Tú. Déjame abrirme un tindos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Haciéndole vaina a uno que ve? ¡Pase! Pase, porque no se sabe para quién de los de la vecina. ¡Vecino! Sí. Ay, señor. Ah, de nuevo. De nuevo ella. No tenga pena, que esta es mi casa. Esta lo compré yo. No, no, vecino. Ay, vecina, disculpe. Esto es de usted, vecina. Estos no son mis panties. Mi mamá lo tenía, vecina. Discúlpeme, ¿oyó? Discúlpeme, vecino. No me queden bien. Nos vemos. No, gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? No, no, disculpe usted. ¿Cómo que así? ¿Cómo que...? Ah, pero no son suyos los panties. ¿Cómo que mis panties? ¿Cómo que...? Tú no me dejaste hablar, mi hija. Si tú me hubieras dejado hablar, no tuvieras por nosotros, ¿eh? Pero... Tú llegaste, tú llegaste como que yo soy un perro. Entonces... Tú llegaste, tú llegaste como que, como que tú me tienes odio a mí. Entonces yo estaba confundida. Claro, coño, claro que estaba confundida, porque tú me dejaste secar, que la vecina tiende en el mismo tendedero donde tiende la vecina. Entonces, si la mamá de ella tiende en el mismo tendedero donde tú tiendes, ella pensó que los panties estaban extraviados, lo tiene su mamá. Y mira como tú me trataste a mí por unos panties. Ay, Dios mío, pero... Son cosas que yo no... Ya estamos separados. Ya no se puede hacer nada. Se puede. Cuando uno tiene interés, todo se puede en la vida. Y yo te voy a decir una vaina, de que yo te quiero, te quiero. Yo no... Yo también te quiero. Ah, bueno, eso es lo que yo a veces... Yo, coño. A veces uno... La vida... A veces uno discute con un pendeja, mano. Porque yo te voy a decir una vaina. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te amo. Yo te amo. Coño, y entonces, ¿por qué discutimos por unos pantiesitos, una vaina? Ay, ay. Oh, oh. Ay, ¿quién puso eso ahí? Ay, mira. Ay, mira, se puede cruzar. Ay, no se cruzó. Ande el día abajo. Ah, pero yo no sabía que eso era tan fácil. Déjame una vaina, déjame una vaina, déjame una vaina. Cállate. No te muevas. Ya, coño. Pero esto es vecino del diablo. De la gracia. Diablo, vecino, bro. Usted nunca va a ser feliz. Usted no quiere que el otro sea feliz. Diablo, Dios mío. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. Yo te quiero. Ajá. ¿Ya no hay soga? ¿No hay soga? Ponte los panty que te los voy a quitar en la cama. ¡Vamos! Vengan los bomberos. Hay un reperpero. Atención, que se armó el ruidero. Para reír no necesitas peros. Con esas mujeres yo me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperpero. Hay un reperpero. Hay un reperpero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero. Hay un reperpero.